¡Hola a todos! ¿Cómo están? Empezamos un nuevo mes juntos, jueves, primero de agosto. Y ha llegado el momento de empezar el show. ¡Bienvenido! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahí, suavecito! ¡Agosto! ¡Que no desalga! ¡A subir el ánimo! ¡A descontrasturarse! ¡A vibrar alto! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Lucha, cerradivo! ¡Está churra la salida peruana! ¡Arriba el ánimo! ¡A vibrar alto! ¡No te encanta! ¡No fascina! ¡No vuelven locos, loquitos locos! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Vamos, Perú, resisten! ¡Eso! ¡Vengan! ¡Gracias! ¡Vamos! elegirnos como todos los días por el aire de Willak Televisión. Tú que estás ahí en Canadá, Estados Unidos, México, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, El Salvador, Nicaragua, Japón, Corea, China, Tailandia, España, Italia, Inglaterra, Alemania, Guamillas de Tarapoto, Puerto Maldonado, Riquitos, Ayacucho, también en Trujillo, Piura y desde donde más te cuentan que nos ve, Gigi. Desde Holanda, desde Jordania, Dinamarca, Portugal, desde Guatemala, El Salvador, Honduras, Ecuador. Gracias por acompañarnos. Y en donde quiera que estés, qué bueno volver a verte. Bienvenidos a todos. Tras besos con Carla Tarazona, Cristian Domínguez ha salido a amenazar. ¿Por qué hace la palabra? Amenazar al huevero. Lo quiere tener frito. Lo quiere freír al huevero. Lo quiere escalfar al huevero. El huevero está huevo duro, duro. Muy bien. ¿La cual? El huevero, mira, yo creo que se tenían ya ganas hace tiempo y todavía el otro le usaba la piscina, imagínate. Él ya sospechaba. ¿Sabes lo que es llegar a tu...? ¿Él ya lo pechaba, has dicho? No, lo olía ya. Ah, lo sospechaba. Lo sospechaba. Bueno, indirectamente también lo otro. Al huevero, al huevero la Carla lo... Se está chupando tu whisky, te está usando la piscina, no te pases tampoco, ¿no? Y dice, no, él ahora... Mientras que Carla y Cristian hacen huevo revuelto. Sí, sí. Tal cual. Bueno, ¿qué, qué, qué, qué? Ya tenías intenciones tú, ¿no? Lo tilda de cobarde. O sea, con todo lo que le han dicho, con todo lo que ha hecho, el huevero que sus sospechas puede que sean ciertas o muchas coincidencias y con los cínicos serían quienes todavía te molestas, es la pregunta que nos hacemos. O es parte del guión, porque cada vez me inclino más a pensar... No, pero el huevero no, no es partícipe de la novela. No, el huevero no. No, no, no. Él no nos está ahora hueviendo. El huevero ya se la tenía guardada, sentía que lo estaban hueviendo. Estaba huevo podrido. Totalmente. Bueno. Ahora, ahora, es huevo pasado. Está bueno. Está bueno, del pasado. Está bueno, está bueno. ¿Qué, qué, 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 qué. Abumines, apagados. Y el golpe también en breve en tu pantalla. Se celebra, se celebra, se parte y se dobla. Sí, bomba mundial. Bomba mundial hoy que viene Jordi a detonar aquí en el show. Vamos a enterarnos qué famosa influencer estaría siendo engañada por su esposo. Recién casada prácticamente. Y para darte algunas pistas, ¿no? Hace poco ella también estaba haciendo precisamente una canción de engañada y decía que le gustaba mucho y que algún día quisiera cantársela al marido. Pues parece que se le va a hacer. La canción de despecho, la canción de engaño, la vas a poder cantar así de rápido. Pedido, mira, la palabra es poderosa para mucha gente. Pero tan rápido. Lo pidió, lo pides, lo tienes. Express, así. Y por eso dice que no hay que pedir algo que verdaderamente no quieras porque puedes decretar. O hay que pedir al universo lo que uno quiere. Decretar. Decretar. Sí. Pero también cuando uno dice cosas así que no quiere que le pase. En broma. En broma. En broma. La boca. Se llama el poder de la palabra. Tú, por ejemplo, ¿qué repites para que siempre pase? Para que siempre pase, quiero ganarme la lotería, quiero ganarme la lotería, quiero ganarme la lotería. Nunca he comprado un boleto, nunca he comprado un boleto. Por favor. Bueno, ya. Vamos con esto. Maduro se enfrenta a líderes del mundo y reta a Elon Musk a pelear con él. O sea, es que lo que nos faltaba por ver, mira. Hijo de Bolívar y de Chávez, dice. Hijo de su madre. Hijo de, ya te vamos a decir lo que eres. Ya te lo dicen todos los días lo que eres. Claro, hasta Elon Musk, mira, él qué interés va a tener. O sea, es mundial. O sea, muy bien el premiera, por cierto. Bueno, por fin despertó, ¿no? Sí. Ay, se quedó dormido. Yo no sé si la Dina esté de acuerdo con lo que dijo él, pero yo sí lo aplaudo y le celebro como puso a todos en su lugar. Pero vieron que no servía de nada el OEA, están sentados ahí rascándose. Por gusto, por gusto. Nunca sirve nada de lo que hagan estos organismos. Nada, nada. Ya que no pare la guerra en gas, eso nada. No les importa, ¿no? No les importa. O sea, habla, no, me abstengo. Están sentados ahí cobrando para que se abstengan. Está como los congresistas. La vida no se puede ser, me abstengo. O sea, se tiene que saber distinguir el bien del mal. Ya con eso tenemos, ¿no? No alcanzó. Y si me abstengo, entonces, ¿qué significa? Aparte, ¿qué les cuesta? Que muestre, que muestre, ¿qué les cuesta? Me abstengo de decir con cara así, todo vago, me abstengo. Me abstengo de que haya transparencia. A la que haya transparencia. Entonces, soy cómplice de la corrupción, ¿no? Pero ponerlo con letras muy bonitas. El Almagro ahora sí, bien, ¿no? Recién rajando de Maduro a estas alturas, después de 25 años que les ha hecho puré a ese país. Ahora sí, otro sanganazo del Almagro. Bueno, por eso es que Bukele también ha hecho bien en salirse de todos esos acuerdos y Estado, porque si no, si quieres lograr algo, hay que hacerle menos caso. Coctel, es diplomacia para Coctel, para decir, yo trabajo en la OEA y yo no soy de la ONU. Ah, va a venir la gente de la OEA. No sirve para nada. No sirve para nada. Miren, miren cómo vamos. Vamos a ver a Corina Riva de Neira, que por la situación en su país, esta es la reacción natural. No he tenido ningún momento con Mario, porque mi corazón, mi mente están en Venezuela. Y en todo lo que está pasando. Y ya que no puedo estar en Venezuela, obviamente, por lo menos hubiera estado en Perú con mis amigas. Simplemente no puedo dejar de pensar en todo lo que está pasando y que no estoy haciendo nada. Y estoy publicando, estoy tratando de informar, pero si quisiera hacer más, Siento que estoy desconcentrada todo el tiempo. Y basta con que entre a ver sus ratitos, a leer los mensajes de mi familia, de mis primos, a ver las cosas que están pasando en Venezuela, para que se me ponga la garganta como si no me la estuvieran apretando. Así que para adelante. Para adelante porque estoy segura que el cambio viene pronto. Y todo esto tuvo consecuencias. ¿Por qué la critican? No entiendo. De verdad que no entiendo por qué ella es criticada. O sea, ella también es venezolana, que no vive en Venezuela, porque la circunstancia de la vida le hizo buscar un futuro mejor aquí. Al final se casó, hizo familia. No entiendo por qué la critican. Ahí estamos apuraditos por ver las críticas que le han hecho en el control maestro. Ya lo han puesto en la pantalla. Y pone, me estresa el show barato, le pone ahí una seguidora. Un grupo show, tú no pasas la situación económica que ellos pasan, solo buscas pantalla, fingidaza, le ponen ahí. Pero es que en realidad nunca vamos a poder saberlo, nunca vamos a poder saber si es que es fingida o no, porque también ella tiene derecho a, qué sé yo. ¿Cómo no? Si es venezolana, su familia tiene familia ya, aunque viva ella con los grupos. Y todo lo que ha sufrido, todo lo que ha sufrido para poder estar aquí, para poder, todo lo que ha tenido que mentir también, ¿no? Acuérdate, la guaralina y toda la historia. Sí, todo eso, eso es otra cosa. Pero de ahí a que ella, al igual que todos los venezolanos, no puedan volver a su país, no puedan ver a su familia, bueno, no es el caso de ella, pero que no puedan tener las oportunidades que siempre buscaron en la tierra que los vio nacer. Erudir a tu país. Erudir a tu país, con toda tu familia, con toda tu historia, junto con él, a cualquiera derrumba. Y su pueblo, y su gente. Entonces, también... No, no, ahora sí que... En fin, bueno, así como tú piensas que no estás de acuerdo, hay gente que no le cree y se lo hace saber. Mira, ¿qué más le ponen? Ahí está. Dice, puro show, tú no pasas... Bueno, es lamentable, pero no creo que te afecte. Tú vives bien. ¿Hay más? Me vas a disculpar, pero no te creemos. Lágrimas de cocodrilo. Ya, pero lucha ya. Qué rico ver desde afuera, cómodamente. No es así. No es así. Tú cuando vivías en España, o yo cuando vivía en Estados Unidos, ¿no nos da pena o no estamos preocupados por lo que pasa en Perú igual? No tiene nada que ver el que no esté físicamente en el país. Y además creo que en el momento en el que yo vivía afuera del país, no estaba en una buena situación económica. O sea, no es que tampoco... Claro, pero no solo eso. Yo me acuerdo que hubo unas elecciones que supuestamente iba a... Estaba... No me acuerdo con quién era la cosa que... No había este nivel de delincuencia. No había este nivel de no, no, no. Y yo hice hasta... En la radio yo hablaba para que los peruanos vayan a votar en contra. Sí, yo sí he pasado situaciones... Y cuando hubo el terremoto, tampoco estaba en Perú y también me dio pena. O sea, no es porque uno no es... Que tiene que ver, claro. Que tiene que ver, es tu familia. Es tu gente. Es tu gente, exacto. Por más que tú te vayas de tu país, pueden pasar mil años, igual eso... El país no se va de ti, ¿no? Pero bueno, no todo el mundo está de acuerdo. Le siguen poniendo ahí ya... Y recuerda que te casaste... Todo eso sí. Por la nacionalidad. Todo eso sí. Sí. Pero no tiene que ver una cosa con la otra. Luchando y llorando desde afuera no sirve de nada. Se lucha en su patria. No, a ver, no es fácil. No es fácil. Estoy seguro que muchos de nosotros estuviésemos en la situación... De hecho, muchos peruanos se fueron de Perú. Acuérdate ayer que conectamos para colaborar con Alfredo de Venezuela. Él estaba acá y se ha ido allá. Y ahora ya no va a poder volver. Pero no va a poder volver. ¿Por qué? Por todo lo que está pasando. Ah, sí. La veo bien difícil. Pero por eso, tío, el que quiera asumir el riesgo también lo asume. Ella es mamá, ya está a salvo, hizo todo para estarlo. Y el hecho de que sí, no la esté pasando como los demás. No sé, pues, ¿no? Como para papulearla por eso. No, es como decir. Pero también entiendo el punto de la gente y lo que le dice. Pero es como minimizar el dolor de toda la gente que está en la embajada de Venezuela. Porque están acá. Ayer nos hemos solidarizado con todos ellos y queremos que se les resuelva la situación. Mira lo que dice, ¿ah? Luchando y llorando desde afuera no sirve nada. Se lucha en su patria. Anda la manifestación. Pues, ¿qué haces llorando ahí? Lloras y encima ni fuiste a votar teniendo la solvencia económica. Bueno. Nadie sabe la realidad, Rodríguez. Pues, pero, Gigi, también pueden ser los venezolanos que le estén diciendo eso. No solo los peruanos, ¿ah? No te creo nada, le ponen ahí. Ok, Cori, pero así gane el que quieres, igual te vas a quedar. Paloma eres, ¿no? Pero eso que tiene... Yo, la verdad, eso no entiendo. Teatro, show, no te creo, le dice ahí Natalicio Mara. ¿Qué más? Pero te casaste por la nacionalidad. Sí, porque cualquiera quisiera irse corriendo de un país en el que tu seguridad, tu economía, todo está siendo amenazado. Pero además que una cosa no tiene que ver con la otra. Pero no tiene nada que ver con que deje de querer a su... Es que le habrá sea un ser de luz. Uno rechaza al impresentable que se ha atornillado en el poder valiéndose de todo tipo de corrupción y de asquerosidades en lo que anda metido él y todo este grupo, ¿no? Pero no por eso odias a tu país. Odias, o mejor dicho, bueno, rechazas que esté siendo tomado por gentuza como esa. Pero de ahí a odiar a tu país o de no extrañarlo, no querer que todo sea como antes y que salga adelante, hay una gran diferencia. No porque esté en desacuerdo con los gobernantes vas a tenerla contra tu país, que es lo que más debemos querer, al menos, ¿no? Y eso no tiene nada que ver con que le puede caer mal Corina, no le gusta cómo actúa, eso de la nacionalidad se casó con Mario Hart, todo eso, ok. Pero una cosa no quita la otra. Venga por aquí que tengo lo importante que decirle. La mejor tecnología y las mejores ofertas solo las encuentras en la Curaçao. Llévate una lavadora Samsung de 17 kilos con panel digital por solo 1.699 soles. Así como lo oyes, 17 kilos por 1.699 soles. ¿Qué tal, ofertón? Además, llévalo con un caño doble más instalación por solo 139 soles más. Recuerda descargar el app de la Curaçao y encuentras ofertas exclusivas. ¿Qué esperas? Aprovechalas. Imperdible de agosto, solo en la Curaçao. Muchísimas gracias, la Curaçao. Gracias, la Curaçao. Y ahora, en breve, en tu pantalla. ¿Qué dijo Dela López? Pamela Franco regresó. Ayer nos hemos quedado con varias de las preguntas que le hicimos. Vamos a colgar ya la promo. Vamos a subirla con una encuesta para ti. Puedes votar en el Instagram, arroba rotgonzálezl. ¿Qué dijo Dela López? Porque también le preguntamos por ella. Así como le preguntamos por Cristian Cueva. Porque he visto en algunas noticias que se dice que ninguno de los periodistas que estuvo ahí se le preguntó por Cristian Cueva. Y eso es falso. Al menos los de Amor y Fuego sí se lo preguntamos. Y te lo vamos a contar en menos de cuatro minutos.